Si, siempre es padre de venir aquí a Monterrey, es mi segunda casa, tengo que decir, porque aquí me siento muy, muy, muy tranquilo, muy, me gusta pasarla bien y me gusta conocer la ciudad y siempre llego unos días antes del grupo, llego yo y me voy a conocer y pasarla bien. La última vez que hablamos por Zoom, me dijiste que habías encontrado el amor en Monterrey. Bueno, me enamoré y me divorcé. ¿Qué pasó? No, prefiero no. Pero te emocionaste mucho con... Sí, me enamoré, sí. ¿Quién no se va a emocionar cuando estás con la persona que amas y a veces las cosas no salen como quieres? Perfecto. Hay un nuevo integrante de Reggio Montano, si le gustas presentar. Sí, este es el nuevo integrante de La Mafia, es de aquí de Monterrey. Que se presente aquí. Hola, yo soy Alan López, voy a ser el nuevo, bueno, soy el nuevo baterista. Es un honor para mí ser parte de esta agrupación tan icónica como es La Mafia. Estoy muy agradecido con Oscar y con Mando que se han portado unos tipazos, me ayudaron desde un principio y pues se vino una nueva etapa a partir de ya 40 años de carrera y todavía los que faltan. ¿Escuchabas a La Mafia antes de que ellos te eligieran? Sí, claro, claro. O sea, es una banda que a lo mejor si no estás muy relacionado a la música norteña o tejana, como quiera conoces. O sea, han cruzado fronteras, entonces todo el mundo conoce La Mafia. ¿Qué representa para ti este nuevo reto en tu vida? Es, creo que es el clímax hasta ahora, o bueno, es el punto más alto hasta ahora de mi carrera y estoy muy feliz, estoy muy agradecido por la oportunidad, obviamente pues echarle todos los kilos de aquí para adelante y me siento muy feliz aparte de que mi presentación oficial sea en la Arena Monterrey, en Monterrey, siendo de Monterrey. Siempre buscamos nueva energía, buscamos a alguien que tiene mucho talento y yo creo que, bueno, Mando se encargó de, Mando y David fueron los que escogieron a Alan. Lo más importante siempre es la química humana y eso es lo que primero siente uno y el talento también es importante, pero es igual importante la química y la sentimos muy bien con Alan. De hecho en la audición, en vez de llegar a tocar, llegamos a platicar y estuvimos platicando como dos horas de una cosa y de programas y de músicos y luego fue como de, ah, oye, las canciones y fue donde lo tocamos. Entonces la química que se armó desde un principio fue, hubo conexión. Es que La Mafia siempre, yo siempre estoy en lo nuevo de tecnología, de lo que viene moderno y yo puedo hablar horas y horas de eso y Alan está en lo mismo, así que tenemos algo muy común eso y por eso creo que fue la vibra padre y luego musicalmente sí es un gran talento. Nosotros en Estados Unidos como americanos lo veíamos desde hace ya 20 o 30 años en el mundo rap, lo vivimos, lo vimos. La cosa es que siempre, nosotros nos encantan las canciones románticas, canciones que llegan al corazón, que llegan a la gente, al público porque queremos que se enamoren. Claro. Y de sor también porque siempre hay dolor. Sí, a veces, sí hay dolor. Eso existe. No, los respetos a los que tienen sus géneros, siempre va a haber diferentes culturas, diferentes y cambian las cosas. Y nosotros, gracias a Dios, ya vamos en cuatro décadas de existir con muchos géneros que han entrado y salido, entrado y salido. ¿Qué hablarían de ustedes? No, no es de nosotros. Viene un dueto de la canción de Juan Gabriel con Chayla y luego viene otra con Yair. Y viene también un homenaje que la disquera de nosotros Universal le está haciendo a Vicente Fernández con varios artistas y nosotros grabamos un tema para ese disco también y esa es la llave de mi alma. ¿Cuáles son 10 años de la muerte de Jenny Rivera? ¿Algo que quieran compartir con el público? La verdad, yo tuve la oportunidad de conocer a Jenny en una ocasión en Las Vegas. Tuvimos una junta, bueno, fuimos a comer, ¿no? Era el cumpleaños de Raúl de Molina, de Gordo de la Flaca. Y estaba Jenny, qué linda persona, de veras. Y no parece 10 años, parece que fue ayer, honestamente parece que fue ayer. No, le echamos mucho menos. Sí, tuve la oportunidad de conocerla y fue algo muy padre porque la verdad yo no la conocía y cuando la conocí, platicamos un poco y bueno, estuvimos ahí comiendo y platicando y disfrutando en Las Vegas. ¿Ayer le rendirían homenaje ahora que se cumple esta década? ¿Cómo? ¿Le rendirían homenaje a través de alguna canción? ¿Nosotros? No, no, la verdad no, porque yo creo que todos están haciendo homenajes. Yo, el homenaje de Vicente cuando lo hicimos, lo hicimos porque tuvimos la oportunidad de conocer a Vicente. Nos invitó a su rancho, estuvimos ahí con la familia, comimos en el rancho y nos llevó a conocer los caballos y todo. Nos platicó unas historias que fue algo muy, muy, muy padre porque es un recuerdo que siempre lo voy a llevar yo. porque tuve la oportunidad de convivir con él como una persona humilde, una persona muy linda en varias ocasiones porque también fuimos invitados a unos shows en Texas, en diferentes lugares. Así es que yo tuve la oportunidad de conocer una estrella grande. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.